hola amigos qué tal cómo están bienvenidos al canal de youtube kaizenfort espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a enseñar cómo implementar data shaping en su web apis primero vamos a entender qué es un data shaping para qué lo podemos usar segundo cuál es su ventaja y tercero cuáles son sus contras recuerden que toda tecnología siempre tiene pros y contras así que vamos a ir viéndolo vamos a ver qué cosa es data shaping data shaping como tal si es una forma genial de reducir el tamaño de tráfico que se envía desde el API hacia el cliente qué quiere decir esto que nosotros le damos la posibilidad al cliente a quien consuma nuestra API de especificar explícitamente los campos que necesita de la consulta ok aquí como en este ejemplo estamos viendo tenemos un objeto producto ya imagínense que este objeto producto tenga muchas más dependencias con diferentes tablas y en la parte de izquierda ok en esta parte de aquí tenemos nueve campos que mostramos ok pero el objeto el cliente solamente necesita tres esos tres que están aquí entonces entonces a través de data shaping lo que nosotros podemos hacer es esto no brindarle la facilidad del cliente que a través de la url nos puede especificar los valores que necesita ok esto es algo que no todas las otras que necesitan ya y aunque nos ayuda a reducir el tamaño del tráfico se puede decir que envía castiga el tiempo de respuesta porque castiga tiempo de respuesta porque nos va a bueno vamos a tener que desarrollar una lógica para poder generar este tipo de respuesta ok usando lo que es reflexión sí que lo vamos a ver a continuación vamos a explicar y usando lo que es también el espacio óptico si es un objeto dinámico que vamos a ir viendo así que bueno ya vamos directo al código sí porque es muy fácil vamos directo al código y acá les voy a enseñar y un código muy sencillo si ustedes se dan cuenta tengo un producto control todo control simplemente estoy obteniendo una lista de productos este es mi entidad productos y ahí lo vamos a ver un poquito mejor este es mi entidad productos los campos que necesito este es mi producto repositor y acá estoy metiéndole 7 5 perdón 5 productos y no mi idea no es ir a base de datos porque no es parte de la demo la lógica que simplemente sirve como un intermediario para llegar al repositor y el controlador no si yo ejecuto esto ya lo voy a ejecutar y vamos a usar en este caso postman para que ustedes puedan visualizarlo mejor vamos a usar postman y ustedes lo que van a ver aquí es lo que les indico no ejecuto el api y devuelvo esto aquí ahora supongamos que nuestro cliente no necesita todo esto si no necesita todos estos campos solamente necesita 3 para ello vamos a implementar lo que es data shaping de una forma muy sencilla y vamos a seguir paso a paso si esta es una demo de poco código lo que voy a hacer aquí ya es lo que voy a hacer aquí es este mostrar vamos a crear una carpeta que se llama helper vamos a poner aquí new folder helper le damos enter y ya creamos la carpeta dentro de la carpeta helper lo que vamos a hacer es generar una clase estática ok y acá si se dan cuenta lo que estoy devolviendo es una lista ya esto acá es simplemente la lista le damos al repositorio y lo que voy a hacer en helper voy a crear un método extensivo a un y enumerable ok vamos a poner aquí vamos a crear una clase vamos a poner y enumerable extensión ok le voy a dar añadir como no necesito que esta clase se instancie simplemente lo que quieres que la invoquen vamos a poner como una forma estática ok hasta ahí simplemente hemos creado una clase extensión ok y lo aquí viene nuestro método no vamos a hacer un método ya el método de lo siguiente vamos a poner public static si vamos a poner y enumerable ok enumerable y lo que voy a hacer es poner es expando object ok que es un expando object microsoft nos dice ya que un expando object es simplemente es un objeto cuyos miembros se pueden agregar y eliminar dinámicamente en tiempo de ejecución ok esto es muy útil ya porque nos permite a nosotros modificar un objeto y obtener sus valores en tiempo de ejecución así que vamos a usar es un objeto dinámico si ustedes ven su namespace es un system dynamic así que eso es lo que vamos a importar y vamos a poner uno que diga shape data mi método y voy a poner un t-source el t-source que cosa es es el objeto que yo voy a pasar como origen ya le voy a decir mira este es mi objeto origen que yo tengo aquí y lo que necesito es que tú esté en base a ese objeto que te voy a mandar me modifiques ciertos valores ok entonces le voy a poner un disk vamos a hacer un salto de línea acá para que ustedes puedan ver mejor vamos a poner un disk y el número igual vamos a copiarlo aquí y el número igual como sea a poner el sistema generico si vamos a poner de nuevo un t-source que es mi origen que les comenté es un momento ya con esto de aquí lo que voy a evitar es que me pases el objeto simplemente en el objeto le pones punto y vas a poder acceder a de shape data ok esa es la extensión vamos a poner source y string fields que cosas son o que es el campo fields es el campo que yo es son los campos que yo le voy a pasar que necesito ese objeto ok aquí hay que tener una consideración los campos que demandemos tiene que ser exactamente los mismos campos que tiene el objeto en caso contrario no va a generar algunos errores si tiene que ser explícitamente los mismos valores entonces como todo método vamos a hacer un método un poco defensivo ya quiere decir que nos vamos a cuidar de los nuls y voy a poner un if voy a decir mira si mi origen es nulo que es lo que voy a hacer simplemente voy a agregar algún algún excepción así que me dan sed la excepción y vamos a hacer esto sí entonces vamos a siempre va tirando los objetos que nosotros tenemos de aquí no se preocupe porque no estamos retornando nada así que por eso no nos muestra este mensajito entonces ya entendimos lo que es un un espando objetos y ahora lo que vamos a hacer es generar vamos a crear una lista lo que es un espando object quiere decir que esta lista es el objeto que yo le voy a enviar ya vamos a crear una lista para almacenar los campos que yo necesito esto es lo que yo voy a retornar ok aquí voy a almacenar todos los campos que tú me digas que te quieres que te retorne entonces vamos a ver acá es cuando object vamos a bajar un poquito y acá viene lo siguiente vamos a irnos a la parte de reflexión ok como la parte de reflexión lo siguiente property info ok property info le voy a dar un puntito ahí y acá ven que ustedes dicen existe reflexión ok acá viene la pregunta del millón que ese reflexión porque yo a veces digo o bueno porque dije al inicio que esto castiga el performance cuando tú haces el tema de reflexión reflexión como tal es un mecanismo de lenguajes y chance que lo que hace es que te permite acceder a las propiedades dinámicas de los objetos en tiempo de ejecución pero esto cuesta ya esto cuesta porque cuesta porque como les digo esto lo que va a hacer es irse a las propiedades del objeto que tú estás manejando en memoria y obtener su información como su tipo su valor eso ese tipo de cosas y eso castiga eso va a golpear nuestro nuestro tiempo de ejecución ya entonces debemos considerar qué apis necesitan hacer este tipo de lógica y qué apis no particularmente las listas son unas buenas candidatas las listas de reportes son unas buenas candidatas pero un objeto como tal o sea una entidad como tal no tanto porque pueden ser unos 10 campos que tranquilamente los puedes enviar al cliente y no te golpea mucho no pero si ya tienes esos 10 campos por una lista de 100 objetos y ahí incrementa bastante no entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros es lo siguiente así como hemos validado el origen lo que vamos a validar ahora es el otro parámetro que es philips ok vamos a poner lo siguiente le voy a decir mira string es nulo white space y tengo que validar que los campos de fields los valores de fields estén completos en verdad le voy a decir si es fields si es nulo o mejor dicho si es vacío lo que voy a hacer es retornar todo el objeto así como voy a retornar todo el objeto de esta forma le voy a decir mira de la del tizor que te estoy mandando ok del origen en mi caso origen que cógeme todos los valores públicos y todas sus instancias ok y todo eso lo que voy a hacer es meterlo en el property info esto de aquí esto acá lo que están viendo ustedes si toda esta parte de aquí estoy diciendo mira de mi objeto que te estoy pasando como no estoy especificando los campos quiero que me devuelvas todo entonces lo que voy a hacer es de mi tipo origen si de mi tipo objeto que yo estoy enviando coge las propiedades public y las instancias y todo eso añádelo simplemente lo añades ok hasta ahí no hay ningún trabajo simplemente en la url en un especificado que campos quiero y estoy devolviendo todo el objeto pero qué pasa si ahora yo te mando el objeto entonces aquí aquí viene un poco el el tema no vamos a modificar esto y viene otro famosísimo es ok vamos hacia abajo ponemos aquí tranquilos y acá viene un problema como yo le voy a pasar los valores por coma lo que voy a hacer es poner en bar si vamos a ponerle fields fields after split quiere decir que voy a splitear los campos que tú me has mandado voy a poner fields split si y voy a poner nuestra famosa coma ok recuerden que los campos que nosotros enviamos en la url tienen que ser separados por coma y ahora si nosotros los mandamos con punto y coma acá tendríamos que especificarlo ok recuerden bien eso porque si no no va a funcionar luego de eso vamos a hacer un famoso for each ya yo voy a decir mira por cada campo que yo tenga mi colección si por cada campo que yo tenga mi colección te voy a pedir lo siguiente primero que me limpie los espacios ok porque tiene el punto tren limpia menos espacios que le han mandado de repente te han mandado un campo en un espacio final y eso también puede afectar porque vas a comparar recuerda que vas a comparar el nombre que tú has mandado con el nombre de la propiedad del objeto entonces lo que vas a hacer es limpiar los espacios segundo si lo que vas a hacer recuerden que la parte de aquí en la parte superior hicimos esto ya donde cogimos todas las propiedades y en la parte superior lo que vamos a hacer es algo muy parecido lo que le voy a decir es miren get property name ya pero si ustedes se dan cuenta a diferencia de este este de acá no tiene ningún parámetro simplemente le estoy diciendo cógeme todas las propiedades que sean públicas o instancias a diferencia de este que le estoy diciendo coge la propiedad donde el valor si el nombre de la propiedad sea propietaria que te voy a pasar ya no me importa si son mayúsculas o minúsculas ok quiero que sea público si o instancias exactamente lo mismo pero acá estamos pasando estos dos estos dos valores que nos van a permitir de la lista de objetos de propiedades obtener solamente el campo que coincida luego de eso que vamos a hacer lo siguiente vamos a poner un pedacito de código vamos a utilizar esto para que ustedes lo vean y le voy a decir mira la propiedad que te mando a buscarla no la has conseguido no existe ok mándame un excepción donde me dirá que la propiedad no fue encontrada aquí viene el tema que les comenté al inicio tiene que ser explícitamente exactamente igual al campo puede variar en mayúsculas y minúsculas pero tiene que coincidir si ni un guión intermedio ni un sub guión nada tiene que coincidir si no simplemente mandas una alerta una excepción y le dices oye tu propiedad no la encontré si si la encontré lo que voy a hacer simplemente es añadir esa propiedad a mi property info list que es lo que he hecho acá ok hasta ahí no he hecho mucha ciencia simplemente lo que estoy haciendo es agregar encontrar los valores que estoy buscando y agregarlos a una lista entonces en donde devuelvo el objeto aquí luego de hacer esto vamos a hacer un for each de nuevo un for each si ahora voy a hacer un for each de mi objeto si voy a decir mira como voy a devolver un in numerable ok ya voy a decir en el source cuál es el source aquí el sobre el origen que le he pasado ya es mi clase que le estoy pasando yo le voy a decir mira el source que te estoy pasando si tenemos ahí una lista recuerden que nosotros cuando mandamos a hacer este método mandamos una lista si vamos a mandar un in numerable y yo tengo que pasar uno por uno por eso esto lo que estoy haciendo acá vamos a recorrer uno por uno los objetos de la lista que quiero retornar ya y aquí viene nuestro famoso expando object ok voy a crear un campito que diga data shape object si porque acá voy a generar mi objeto con las propiedades en tiempo de ejecución y lo que voy a hacer es lo siguiente vamos a ponerme un for each ok vamos a poner un property info property info ya y en donde está mi property info donde está mi lista de propiedades en property info this lo voy a poner aquí y luego voy a poner lo siguiente aquí var property value si property value si igual a mi property info esto aquí punto get value ok source object perdón acá vamos a poner source object que es lo que estoy haciendo de la lista de valores que tiene el in numerable estoy obteniendo el valor para esa propiedad ok y una vez que lo tenga ya añadimos ese valor a nuestro expando object de esta forma si tenemos una propiedad es un diccionario si tenemos un string y un object y le voy a decir mira añádeme esta propiedad este es mi nombre este es lo que quiero que añadas el campo y este es su valor que quiero mostrar ok y una vez que hayamos hecho este for each este for each lo que va a hacer es según la lista de campos que nosotros hemos mandado vamos a añadirlo a nuestro expando expando object list este expando object list es lo que hemos declarado en la parte superior que es lo que devolvemos si entonces esto es todo lo que tenemos que hacer y antes de irnos tenemos que recordar que tenemos que retornar algo entonces vamos a poner el return expando object list ok eso es toda la lógica y lo hemos hecho de forma genérica que nos va a permitir a nosotros que cualquier lista podamos mandarle a través de este shape data si cualquier lista que nosotros tengamos le pasamos el objeto la lista y los campos que necesitamos una vez que tengamos eso ya vamos a ejecutarlo pero antes de ejecutarlo vamos a cambiar un poquito nuestro controlador porque porque nuestro controlador no recibe ningún campo entonces lo que vamos a hacer es irnos al controlador y le voy a decir mira te voy a pasar en la url si te voy a pasar en la url un campo que se llama feeds ok una propiedad que se llama feeds pero como no es obligatorio si lo estoy seteando como efecto por nulo recuerden que este por nulo este feeds si es nulo lo que va a ser nuestro inumereable section que va a ser simplemente te va a retornar todo si acá lo estoy preguntando si es nulo o eso retorna todo todo el objeto ok así que ya está controlado eso y acá lo que voy a hacer es lo siguiente fíjense que en el red product este es una lista un inumereable voy a poner punto y ya me va a aparecer a mí mi extensión que acabo de crear shape data ok este shape data es lo que yo acabo de crear y simplemente le voy a pasar fields ok ahí esto funciona que es lo que me está faltando cerro de paréntesis ok y ejecuto esto entonces una vez que ejecuto esto me voy a mi postman este es mi postman ok vamos a ir al postman un momento y acá lo que yo le voy a decir es lo siguiente miren por ejemplo este es mi API ya con productos ok yo le voy a decir acá si yo le envío me retorna todo de nuevo pero yo le voy a decir mira sabes que ahora quiero que me devuelvas en fields quiero que me devuelvas el name el precio y el company fabric ok solamente quiero esos tres ejecuto y ya lo devuelve de una forma muy sencilla hemos hecho un shape data dos cosas que agregar aquí la primera a consideración es que bueno este es un método genérico que lo pueden implementar para cualquiera de sus listas de sus APIs ok la segunda que soprecemos un poco si necesitamos esto ya porque porque esto si bien es cierto te da la facilidad de especificar que campos quieres para tu API y te ayuda a reducir el tráfico que tu envías del API hacia el cliente te genera un costo extra si en tu aplicación en tu procesamiento aquí lo podemos ver sencillo porque es un objeto simple pero recordemos que si tenemos más de dos tres cuatro tablas entre ellas ya nos va a costar mucho más así que este código igual va a estar en en el github en nuestro repositorio ya ahí ustedes recuerden que ya tienen todo el video ustedes ahí pueden tienen el código tienen toda la parte de la demo ya así que bueno no se olviden suscribir al canal cualquier cosa me pueden mandar un correo a través de jorgacy.com está mi enlace para un correo ya y le dejo el enlace de descarga del código también en la descripción del video y si quieren apoyar al canal de vía paypal también es bienvenido les dejo un fuerte abrazo y muchas bendiciones